La pandemia en la cual nuestro país y el mundo se encuentran hoy nos obliga a cuidarnos con mayor conciencia, a nosotros mismos, a los que queremos, a nuestro equipo y a la comunidad en la que nos movemos permanentemente. Las personas que no nos encontramos en teletrabajo y que por ser rubros prioritarios al servicio de la comunidad debemos seguir trabajando, necesitamos tomar acciones para el cuidado de nuestra salud física y también cuidar nuestra salud emocional. Lo primero es entender que dado lo que estamos viviendo es esperable que podamos sentir emociones como ansiedad, preocupación por el futuro, incertidumbre, miedo a la inestabilidad económica o al contagio, sensación de aislamiento de los seres queridos, tristeza, entre otros. Para cuidar tu salud emocional te recomendamos. Uno, mantén tus rutinas. Frente a la incertidumbre que puedas estar sintiendo, conservar tus rutinas de descanso y alimentación, esto es horario y lugar, te ayudará a generar una experiencia emocional de mayor seguridad. Dos, enfócate en los espacios y acciones que depende de ti hacer. Por ejemplo, tomar las medidas de prevención de contagio, recordar a tus compañeros y equipos qué hacer para cuidarse, etcétera. Tres, regula el consumo de información y noticias, ya que puede alimentar aún más el miedo y la incertidumbre. Elige un horario del día para informarte y siempre de fuentes confiables. Cuatro, busca, construye, fortalece tu red de apoyo. Aquellas personas con las que cuentas para pedir y ofrecer apoyo y sentirte acompañada y acompañado. Quinto, comparte lo que sientes. Cuando te sientas mal, angustiado o estresado, busca a alguien en quien confíes para contarle. No solo podrás obtener ayuda, te sentirás mejor simplemente hablando de lo que estás sintiendo. Seis, ocupa tu respiración. ¿Sabías que la respiración nos puede ayudar a regular nuestras emociones? Una forma es de pie o sentado, pon tus pies en paralelo sobre el piso, alínea tu columna y busca un punto en el horizonte donde fijar tu mirada. En esa posición vas a inhalar por la nariz en cuatro tiempos, vas a retener el aire en tus pulmones por cuatro tiempos, vas a exhalar por la boca como soplando una vela en cuatro tiempos y vas a aguantar sin respirar en cuatro tiempos. Vas a repetir tres veces, descansar y repite cuantas veces te sea necesario. Te invitamos a compartir y a implementar todas estas recomendaciones y acompañarse en este periodo. En IST estamos todos juntos cuidándonos.